en otros temas, porque se los decíamos al inicio del programa, tiene que ver un poco también con la campaña por la LUC, pero en lo que no se está avanzando según el sector empresarial justamente por la situación política o por la campaña, porque la Confederación de Cámaras Empresariales se reunió el lunes para abordar la situación local, pero también lo que está pasando a nivel internacional, que está marcado obviamente por la guerra de Rusia con Ucrania, y el efecto en el sector comercial y en el sector productivo de nuestro país, así como el avance en distintas reformas en Uruguay y en la gremial consideran que el gobierno no ha tomado medidas en esa dirección y que el país está detenido precisamente a la espera de lo que pasa el próximo 27 de marzo en el referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Vamos a conversar sobre estos temas en los próximos minutos con Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales que nos acompaña aquí en nuestro programa. Bienvenido una vez más Martínez, gracias por acompañarnos. Buenos días a los cuatro, un placer. Bienvenido, un gusto como siempre. Quería comentar algo de esto que estábamos hablando antes porque lo vi como interesado en la conversación. Bendito país, dijera el amigo Sánchez Padilla, que podemos discutir de esta manera, así que creo que en eso sí nos diferenciamos bastante. Está bien, está bien. Bueno, a ver, ¿cuáles son las preocupaciones concretas que se señalan desde el sector empresarial que ustedes han analizado en estos últimos días? ¿Qué tienen que ver con esto que mencionábamos, con la falta de avances en algunas reformas? A ver, te agradezco Nacho la pregunta porque ahí hubo alguna confusión con algún medio de prensa cuando salimos de la asamblea que tuvimos el lunes pasado. No es, ni fue tampoco expresado así, que el gobierno está paralizado, como salió a decir algún medio. Sería hasta suicida de parte nuestra cuando hemos participado y muchas de las cámaras que integra la confederación activamente en un proceso de grandes cambios que se han venido realizando. Fuimos partícipes y acompañamos la regla fiscal, fuimos impulsores de la paridad de importación en precios de combustibles, fuimos partícipes de la apertura internacional, trabajando con Cancillería profundamente, sobre todo con el TLC con China, ahora con Turquía, pero también antes con la Unión Europea. Hemos participado activamente durante largos meses en el diagnóstico de la reforma de la seguridad social. Entonces, no es que el país está paralizado o que el gobierno está paralizado, sino lo que decimos es que este referéndum no puede ser un elemento que frene estas reformas que queremos impulsar. Entonces, más allá de lo que pase el domingo 27 y gane quien gane, hay reformas estructurales que es lo que piensa la confederación, pensamos en los cambios con una mirada a 25 o 30 años en el día a día, y en ese país que estamos mirando 25 o 30 años, no podemos detenernos más allá del resultado del referéndum, sino seguir avanzando en generar esas reformas impostergables que el país necesita para el objetivo principal, que es crecer como país para tener un mejor bienestar de nuestra gente. Apuntamos a eso, apuntamos a un mercado interno fuerte, a una apertura global de comercio exterior, si bien con productos primarios, que aprovechando la coyuntura de los commodities y las grandes faenas récord que estamos haciendo en ganado en estos momentos, pero apuntar también a la inserción en otros productos de niveles de calidad, apuntando a mercados inventados, y ser un país distinto que, aunque pesar que Leo no lo comprenda, nos van a empezar a ver distinto cuando nos conozcas más y exportemos bienes de calidad, sobre todo digitalizados y con mucha tecnología y valor agregado. Pero yo no hablé de futuro, yo hablo de hoy. No, no, está bien, yo te estoy diciendo que apuntamos a que nos conozcan. Está en nuestras manos lograrlo, por supuesto. Lo que pasa es que a mí me da bronca cuando la discusión es tan menor y al mismo tiempo que tengamos la discusión tan menor y postergamos problemas tan graves que tenemos, decimos, ah, el mundo nos admira, hagamos la cosa que tenemos que hacer, seamos mejores y veamos si después nos admira el mundo. No nos admira porque muchos no nos conocen, pero en la medida que nos van conociendo, van viendo qué paisito y nos miran de otra manera. Sin negar las virtudes que tenemos, que las dijo Nico. No, y creo que eso apuntamos, a que haya desarrollo, sobre todo en las tecnologías de información, estamos llamados a ser un polo de desarrollo importante. Hay un proyecto de TESI Uruguay que está muy bueno y que está tratando de que sea un banco de pruebas para el mundo, de proyectos, de procesos digitales y la incorporación de todo lo digital a los distintos procesos productivos. Por lo tanto, creo que hay grandes oportunidades de crecimiento con una mirada a largo plazo y que el país no debería detenerse más allá del resultado, más allá de los gobiernos que vengan. Creo que el país tiene que mejorar en la educación de su gente, tiene que haber una reforma educativa importante que motive a los chicos, que no los expulse, que le dé un pensamiento creativo, que los haga proactivos al emprendedurismo y que los coloque al mundo con las mismas posibilidades de herramientas para defenderse y para crecer como personas. ¿Qué es, aparte, un sinónimo de libertad individual? Pero usted se frenó. Está claro que, por ejemplo, la discusión de la reforma de la seguridad social se detuvo completamente por la campaña. Esto es evidente. Yo creo que por eso esa parte ahí tenemos que seguirla impulsando. Yo creo que después del día 28 hay que ponerla de vuelta en la mesa. ¿Es la prioridad para ustedes? ¿Es lo primero que hay que hacer? La prioridad, a ver, nosotros, más allá de que todo empresario busca la competitividad, busca la mejora del país, para nosotros el cimiento de cualquier construcción económica y social es la educación. Entonces, para nosotros, aunque no se ve así por parte de los que están fuera del sistema, es la educación. La reforma a la educación para nosotros es vital. Fuimos cofundadores de DUI 21 cuando muchos técnicos en la materia plantearon una propuesta distinta y la seguimos impulsando porque creo que Uruguay tiene las oportunidades para generar recursos humanos de alta calidad que, en definitiva, van a redundar en productos y bienes y servicios a aportar de primer nivel que nos va a posicionar y dar divisas, que es lo que precisamos para seguir creciendo. No hay crecimiento, sino un PBI alto y, por otro lado, en contrapartida, para salvar el mercado interno debemos frenar la inflación. Ahora, profundizamos en algunos aspectos de este documento en realidad que ustedes remitieron, que fue el que presentaron en 2019, que eran, digamos, los grandes desafíos que entendían que tenía que llevar adelante el país a partir de este periodo de gobierno. Pero me queda una duda respecto a, usted decía, más allá del resultado, el país necesita trabajar en esta serie de reformas a partir del 28. ¿Hasta qué punto para la confederación es más allá del resultado? Porque si uno mira, por ejemplo, lo que está en discusión en la LUC, va a encontrar que hay muchos puntos, y usted los mencionaba algunos de ellos ahora, que tienen que ver con lo que ustedes proponían en 2019. Pienso en la regla fiscal, pienso en la reforma de los combustibles, más allá de la forma que se está aplicando ahora. En educación es un terreno discutible, pero el gobierno entiende que ahí hay muchas de las reformas que hay que llegar adelante y muchos integrantes del gobierno estaban en EUDO21 y ustedes son fundadores de EUDO21. La reforma de la seguridad social no está en el referéndum, pero era parte de la LUC también. En definitiva, ¿hasta qué punto les da igual el resultado? A ver, yo creo que la LUC está planteando una herramienta para llegar a las reformas y no una negativa a que se genere la reforma. Creo que ningún ciudadano del país es un buen uruguayo si no comprende que hay que hacer una reforma a la educación, si no comprende que tenemos que reformar la seguridad social porque está a punto de coblazar. Antes de ayer veíamos la caja de jubilaciones profesionales universitarios sacando comunicados de rebaja de aportes, de baja de subsidios y de apoyo. ¿Las discusiones son qué tipos de reformas? Entonces, el tema no es qué tipo, sino de qué manera tal vez pueden discutirse o con quién hay que llevar adelante la reforma. Pero que hay que llevar las reformas adelante, creo que ningún uruguayo puede estar ajeno o puede estar en un pensamiento contrario a eso. En temas fundamentales, como te decía, la reforma al Estado. El Estado es un Estado pesado y ha sido siempre, somos desde la época vallista, un Estado pesado, de que hay muchas trámites, gestión, procesos administrativos lentos. Bueno, se ha comenzado un proceso de digitalización, de ventanillas únicas. Hay que continuar en esa línea y digitalizar los procesos y agilitarlos para nosotros, pero también para el que viene de afuera a invertir y tenga la agilidad para poder encontrar un país, como le digo, pretende que seamos distintos en el mundo. En el tema, por ejemplo, y yendo a la vida cotidiana también un poco, se habla mucho ahora, por la realidad que se está atravesando a nivel mundial, pero también que repercuta acá en el país, de la carestía y de la inflación y cómo contenerla. Y en ese sentido se habla justamente de, bueno, por parte del gobierno, de la posibilidad de llegar a acuerdos, porque no se va a ir a una política de fijación de precios claramente. Mientras que desde los críticos o desde la oposición se cuestiona, por ejemplo, que hay muchos sectores, como el sector agroexportador, que se ha visto beneficiado por la coyuntura vinculada a las consecuencias negativas de la pandemia y que ese sector no sufre o no padece, por ejemplo, la baja de salario real, la inflación de la misma forma que gran parte de la población. ¿Cómo ustedes ven este tipo de cuestionamientos o de posturas para hacer frente a una situación que es real, afecta directamente siempre a los sectores más vulnerables y a gran parte de la población el tema del costo de los productos básicos? Tiraste muchos temas ahí y aparte tienen diversos enfoques. Una cosa es lo coyuntural, la otra es lo estructural. En el tema puntual que hablabas del ganado y los cereales, que han tenido commodities importantes en estos últimos años, bendito y gracias que lo han tenido, porque no olvidar que venimos de dos años de pandemia donde muchos sectores estaban caídos y algunos siguen todavía caídos, y gracias a esos niveles, ya ese nivel exportador agroindustrial permitió que el país no se cayera. O sea que más allá de pensar en aquel empresario que exportó el ganado o el frigorífico, pensar en que esas exportaciones generaron industrias al país que permitieron generar fondos sin endeudarnos demasiado para poder sostener una economía que estaba planchada y paralizada en muchos sectores. Entonces miremos un poco más de arriba, con más perspectiva las cosas y no tan en una caja. En cuanto a la carestía, Uruguay es un país caro, entonces tenemos que cuestionarnos por qué somos un país caro. Somos caros porque tenemos procesos de costos internos caros, porque nuestras tarifas públicas son caras y son caras porque no estaban pensadas en el costo deficiente de producción, sino en la necesidad de caja de un gobierno. Entonces uno de los puntos que tenemos planteados es justamente que las tarifas sean transparentes y que sean de costo de paridad de producción o de importación. Si abaratamos y hacemos gestiones eficientes con gente profesional a la cabeza de los entes públicos, vamos a lograr abaratar los costos. ¿Y ahí cómo ven las tarifas? Porque en realidad los combustibles en este momento están por debajo del precio de paridad de importación calculado por la Urcea. La pregunta sería cómo estarían los combustibles si no hubiera precio de paridad de importación. Y ahí a veces nos replanteamos cuando queda sujeto la discrecionalidad política, como ha sido siempre, cuál sería el costo. Pero acá hay una decisión política también. Sí, pero tenés un factor como es la Urcea que te va diciendo, ojo, que es el 5% que hay que subir el combustible. Del otro lado lo que se dice es que esto genera una mayor inestabilidad porque si se cambia todos los meses y antes lo que había era una paramétrica que también tomaba en cuenta las recomendaciones de la Urcea, generaba una mayor estabilidad. Esa es la postura del otro lado, ¿no? Sí, es cierto, pero sí tenés un veedor que te dice, ojo, que el ajuste no puede pasar del 5% y no como antes, que subió o vamos a subir un 10% y nadie sabía por qué subía un 10%, un 8%, un 9% y hoy te dice más de un 5% o no. Después viene la discrecionalidad política que es el responsable y quien resuelve y dirá, vamos un 2,5% como fue o vamos a un 6%. Y ahí asumirá sus costos políticos. Pero evidente que lo que sí buscamos es la transparencia de los procesos porque en definitiva hace a la eficiencia de cualquier gestión tanto privada como pública y es lo que buscamos para bajar los costos internos que la inflación sigue siendo el impuesto más caro que todos pagamos y ojalá lo podamos controlar porque si no tuviéramos una inflación o sería mínima, no estaríamos hablando ni siquiera de aumento de salario porque el salario implica que hay una pérdida del salario real por la inflación sino la cadena no se genera y por suerte hoy estamos teniendo un mundo convulsionado en inflación que nos permite no generar inflaciones en dólares por lo menos porque Estados Unidos y nosotros venimos muy parejos en los niveles de inflación interno. Vinculado al tema de los combustibles un planteo que se ha hecho desde el Frente Amplio, también lo hacía Fancap Gerardo Rodríguez hace unos días, es los combustibles ahora están subiendo eventualmente a partir del mecanismo de paridad de importación una vez que baje el petróleo eventualmente podrían llegar a bajar los combustibles, pero cuando aumenta el combustible aumenta también el precio de los productos en el supermercado y eso después ya no va a volver a bajar. ¿Ustedes qué piensan a propósito de esa hipótesis? No debería ser así, debería ser, si estamos jugando a la regla del mercado deberían operar con el mercado considerando que no siempre la única variable es el combustible. Hoy hay elementos de oferta y demanda por problemas de bélicos que también pesan a la hora de fijar precios, hasta pasajes aéreos de repente costaban 700 dólares hace 4 meses, los mismos hoy valen 1500 entonces hay otros factores más allá del combustible que hace a que las materias primas sean más caras que por ejemplo, hablábamos del agro en el agro se importan fertilizantes para producir, eso subieron, por lo tanto va a compensar y la suba hay que amortiguarla. Y bueno, hay temas que son delicados y ese equilibrio de la mejora para exportar y tener divisas versus el mercado interno las percusiones en otro tipo de comercio porque en la confederación también se nos planteó el otro día algo parecido recién acá al tema de Uruguay fronteras abiertas, fronteras cerradas. Mucha gente, pequeño comerciante la gente de Cambado, de la Cámara de Supermercados, de CEDU, el comercio minorista está planteando que los negocios de frontera están teniendo dificultades con la apertura de fronteras con el pequeño contrabando hormiga el turismo está pidiendo a gritos, abran las fronteras porque queremos que vengan turistas. Entonces aquel equilibrio de personas pasen mercadería y bienes no y servicios no. Bueno, es un tema delicado que ahí va a tener que articular el gobierno de alguna manera ante una coyuntura estructuralmente evidente que hay que buscar la eficiencia de producción para que bajaran los costos. Usted está diciendo que quedan reformas importantes por hacer y son evidentes, la seguridad social que no puede prolongarse mucho más, la reforma educativa de la cual todos hablamos y se avanza poco, la reforma del Estado también largamente postergada. Ahora, en la LUC estos temas no están, la seguridad social no está, nada. La reforma del Estado puede haber alguna pequeña cosa, prácticamente nada. La reforma educativa prácticamente nada. Es decir, hay algunos elementos que como usted dijo, bueno, podrían dar pie luego, pero no es una reforma educativa. Entonces faltan los grandes temas y se armó todo este relajo tremendo que ha detenido porque esa es la verdad, políticamente el país está dedicado a esto hace ya unos cuantos meses y falta todavía un trecho más. Entonces, ¿cómo se debería avanzar políticamente en estos temas? Porque el mecanismo que se eligió para temas menores no resultó en el sentido de que el país no los ha logrado canalizar de común acuerdo y ha generado todo este ruido. ¿Cómo hacer para avanzar en temas que son más complejos y más necesarios también? Es parecido a lo que ocurre hace más de 30 años con el Mercosur. Es casi el mismo procedimiento. Todo depende de la voluntad política de tener una mirada más allá del voto cada cuatro años y pensar en el país que queremos. Cuando nos ponemos la celeste, no por el voto, sino la camiseta de Uruguay arriba, creo que ahí pensamos en grande. Mientras sigamos pensando con la mezquindad de actuar en función del resultado electoral inmediato, no estamos construyendo un país de futuro, sino que estamos tratando de buscar la que más me conviene individualmente. Y eso pasa en todas las decisiones políticas, pasa con el Mercosur. A nivel empresario del Mercosur hemos logrado grandes acuerdos y llegado a entendernos entre todos los países. Cuando llega la decisión política se cae. Se cae porque seguimos pensando en la mezquindad de que el proteccionismo, podemos encerrarme y no abrirme y no competir y proteger cosas que son imposibles de proteger. Y acá lo mismo, estamos discutiendo la educación. Nadie puede discutir si la educación hay que hacerla o no, llevarla adelante. Podemos discutir si tiene que estar Leonardo, si tiene que estar Nacho en la mesa sentado, que también es medio mezquino, ¿no? Porque tratemos de poner a los que más entienden en el tema que no somos nosotros y nos vamos a meter. Pero no que no hay que llevarla adelante o frenarla. La seguridad social, ¿cuánto deja el país por año volcado a la seguridad social? Nueve puntos del IVA se van solamente para eso por año. Entonces, ¿por qué no pensar de que tenemos que reestructurarla? La matriz nuestra etaria no va a cambiar, vamos a vivir como estamos o cada vez peor. Entonces creo que si pensamos con la cabeza levantada, hay pocos que están mirando hacia adelante 25 o 30 años y qué país vamos a dejar. Estamos mirando en el diario vivir y nos olvidamos de cómo avanzar. Estamos mirando si el salario se recupera o no cuando pasamos dos años de una recesión total de un país paralizado, de un mundo paralizado porque hubo una crisis. Bueno, fue la intención cuidar el empleo. Suerte que protegimos el empleo y que hoy se está en niveles similares prepandemia. Ahora llegó el momento de pensar en la recuperación salarial del 1, 2, 3% que está rezagado con el salario real. Pero si con eso acompañamos a una baja de inflación, sin duda que vamos a hablar de otra cosa en los próximos años. Antes de cerrar, Paula. Sí, la voluntad empresarial justamente en esto que usted estaba diciendo sobre recuperar el salario, ¿existe? ¿Es algo en lo que están firmes en hacerlo? Nunca miren al empresario con una filosofía de los 60. El empresario y el trabajador somos una moneda con una cara de cada lado. Para una empresa, el trabajador, el recurso humano es uno de los capitales más grandes que tiene, si no es el más grande, y lo que pretende es que tenerlo capacitado para que la empresa crezca. O sea, no nos vamos a pagar un tiro en los pies. Pero aparte, piensen en el empresario, que el empresario también es el que tiene la cerrajería, la ferretería, el choquero, la esquina. No piensen a veces que son los grandes y los únicos internacionales. Porque a veces la gente se cree que el empresario es aquel, y hoy el país tiene casi el 80% de pequeñas empresas. Entonces, digo, esos son los empresarios que también hay que atender y que también la sufren a diaria y que se levantan todos los días sin saber si llegan al fin de la jornada, pudiéndose de frente a sus obligaciones. Bien, Martínez, tenemos que cerrar. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy amable. Y bueno, obviamente seguiremos en contacto como siempre. Un placer. Que pase muy bien. Juan Martínez, presidente de la Cooperación de Cámaras Empresariales. Hacemos, amigos, la primera pausa en desayunos informales. Enseguida venimos... Gracias.